Novena a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición, Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y con todo mi corazón. Te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco, por mi Dios y Señor. En ti creo, en ti espero, y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados. De todo lo cual me arrepiento y te pido, me concedas benignamente el perdón. Pésame, Dios mío, de haberos ofendido. Por ser vos quien sois, propongo firmemente ayudado con vuestra divina gracia, nunca más pecar. Apartarme de las ocasiones de ofenderos, confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcánzame por su poderosa intercesión la gracia especial que en esta novena pido. Si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció. Escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados. La enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptimo día, encontrar la seguridad en las tribulaciones y peligros. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que en tu santo escapulario diste a los que devotamente lo visten, un firmísimo escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo y de las acechanzas del demonio, acreditando esta verdad con tantos y tan singulares milagros. Te ruego, señora, que seas mi defensa poderosa en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones y peligros encuentre la seguridad, y en las tentaciones salga con victoria, logrando siempre tu especial asistencia para conseguirlo. Así, señora, te lo suplico humildemente. Gracias os damos, soberana princesa, por los favores que todos los días recibimos de tus benéficas manos. Dígnate, señora, a tenernos ahora y siempre bajo tu protección y amparo. Y para más agradarte, te saludaremos con la salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve, María, nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró Elías la maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Tan primeros para vos, los hijos de Elías fueron, que por timbre merecieron ser de la Madre de Dios, título este que Dios les dio a su heredado anhelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Por ello, vos honras tantas, Señora, al Carmelo hicisteis, que viviendo le asististeis, mil veces con vuestras plantas, con vuestras palabras santas, doblaste su antiguo celo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Del Carmelo descendieron, de Elías los seguidores, y en la iglesia, cuadjutores, de los apóstoles fueron, del Evangelio esparcieron, la verdad por todo el suelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis, de hijos como señal, contra el incendio infernal, es defensivo consuelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere, con tal señal, es notorio, que por vos, del purgatorio, saldrá presto, si allá fuere. Por tu patrocinio, espere, tomar a la gloria el vuelo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo, escudo, es tan verdadero, que no hay plomo, ni hay acero, del que reciba quebranto, puede, aunque es de lana tanto, que vence al fuego y al hielo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo, son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro monte cielo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el celo, de Elías su fundador, cuando Cristo en el tabor, mostró su gloria sin velo. Pues hoy de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre del Dios del Carmelo. Oremos, oh Virgen del Carmen, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, te suplico, por lo que Dios te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera Madre suya, que me alcances de tu querido Hijo Jesús, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida y la salvación de mi alma. Amén. Súplica a Nuestra Señora del Carmen, Tengo mil dificultades, ayúdame, de los enemigos del alma, sálvame, en mis desaciertos, ilumíname, en mis dudas y penas, confórtame, en mis enfermedades, fortaléceme, cuando me desprecien, anímame, en las tentaciones, defiéndeme, en las horas difíciles, consuélame, con tu corazón maternal, ámame, con tu inmenso poder, protégeme, en tus brazos, al expirar, recíbeme, Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Oración final para todos los días Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos, benigna, tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo, que todos se conviertan y te amen. Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y entonaron los cantores un concierto de alegría. Para celebrar tu día se abrieron todas las flores y entonaron los cantores un concierto de alegría. Virgen del Carmen, qué linda eres, dame, oh Madre, tu bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres, dame, oh Madre, tu bendición. Levanta, Madre, al caído, salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño sobre este pueblo querido. Levanta, Madre, al caído, salva al enfermo y al niño y derrama tu cariño sobre este pueblo querido. Virgen del Carmen, qué linda eres, dame, oh Madre, tu bendición. no olvides mi oración, no olvides mi oración, bendita, Virgen, bendita, porque con fuerza infinita revivió mi corazón. no olvides mi oración, bendita, Virgen, bendita, porque con fuerza infinita revivió mi corazón. Virgen del Carmen, Virgen del Carmen, qué linda eres, dame, oh Madre, tu bendición. Virgen del Carmen, qué linda eres, dame, oh Madre, tu bendición. Virgen del Carmen, Virgen del Carmen, qué linda eres, dame, oh Madre, tu bendición.